Entonces, esto corresponde a la quinta semana de Learning Activity 4. Vamos a trabajar cuatro temas. Se llama Street Life, es la primera actividad. La segunda es una actividad interactiva que se llama What Do They Look Like, en la tercera. Una entrega de evidencia, es decir, que vas a subir un archivo, se llama Recognizing Body Parts. Y la última es Describing the Weather. Lo primero que les recomiendo realmente es que nos vayamos a, vamos a irnos aquí, aquí, vamos a irnos a Program Material. ¿Por qué? Porque, bueno, esta semana vamos a hablar bastante vocabulario y aquí te quiero mostrar en Training Material cómo vamos a empezar esta semana. De verdad que es muy importante leer el material previamente. Vamos a dar clic aquí. Perdón, perdón, que no veo dónde está. Aquí está. Vamos a quitar el audio. Y vamos a ir aquí donde dice Introduction y aquí más o menos nos va a dar una idea de los temas que vamos a ver. El primero es Presente Continuo, Present Continuous. ¿Has escuchado de ese tema? Sí, señora. Mucho maldito. Ok, entonces, el Presente Continuo tiene unas características que ahora vamos a ver en el PDF donde nos explica más o menos de qué se trata. Weather and climate, entonces vamos a hablar del estado del tiempo, vamos a hablar del clima y ahí nos van a dar más o menos las palabras que usualmente utilizamos. Y Body Parts, Clottings and Accessories, todo lo que tiene que ver con Nautics, vamos a aprender a describirlos, las partes del cuerpo y la forma en que las personas se encuentran vestidas. Entonces, hasta ahí, ese es el tema central para esta semana. Pero quisiera que nos remitiéramos aquí para que descarguemos el material que vamos a estudiar esta semana. Porque, bueno, tú sabes que las actividades son como la evaluación, pero esto es básicamente la clase. Entonces, vamos a descargar esta parte de aquí, que es el PDF, donde nos indica el desarrollo de cada uno de los temas, que es lo primero que debemos hacer antes de empezar a hacer las actividades. Entonces, lo mismo, aquí nos habla del presente continuo, del clima y de las partes del cuerpo. Nos recuerda algo de los adverbios de frecuencia que vimos la semana pasada, que son como always, usually, sometimes, whenever, y los adverbios que son básicamente adverbios de frecuencia. Entonces, aquí hay una breve explicación del presente continuo. La verdad es que hay que indagar más en internet, hay mucho material, pero están como los temas importantes. ¿Qué es el presente continuo? Es simplemente cuando una acción se está realizando durante un periodo de tiempo. Podemos estar hablando de ahora mismo, o sea, en este instante, como dice el ejemplo, Joanna is studying at the laboratory now, o sea, ahora mismo, o Joanna is learning French this year. Pero, o sea, este ángel ya está aprendiendo inglés. El presente continuo es básicamente en español lo que se dice ando en dos. Pero, bueno, en inglés se llama presente continuo y lo caracteriza esta parte de aquí de los verbos, ING. Aquí te hace una breve explicación y te dice que el presente continuo siempre se forma con el verbo to be y un verbo al que le añades ING. Así se forma el presente continuo. Por ejemplo, ella está comiendo, él está hablando. Entonces, si nos damos cuenta, la oración comienza con un pronombre, el verbo to be y un verbo con ING. Entonces, aquí más o menos nos muestra cómo hacer oraciones afirmativas, hacer oraciones negativas y hacer oraciones interrogativas. Entonces, la característica principal, o lo más importante, comenzar con el pronombre, verbo to be, el verbo in ING. En la forma negativa es simplemente ponerle la negación, is not, are not, al verbo to be. Y la forma interrogativa siempre vamos a empezar con el verbo to be, el pronombre, el verbo y el complemento. Las respuestas son simples. Yes, I am, no, I am not. O sea, simplemente respondiendo sí o no. Porque te están preguntando si estás haciendo una actividad, entonces tú vas a responder si lo estoy haciendo o no lo estoy haciendo. Entonces, bueno, aquí hay varios ejemplos, pero quiero mostrarles, aquí hay varios ejemplos, ¿no? Entonces, nos dice que normalmente el primero, el más sencillo, es que tú al verbo le vas a colocar ING. O sea, el verbo wait, el verbo wait, simplemente le vamos a colocar ING. El verbo meet, le vamos a colocar ING. Hay otra regla, hay otra regla, esta es muy interesante. Cuando el verbo termina en E, simplemente quitamos la E y le colocamos el ING. Otra regla que es bastante común porque hay verbos muy cortitos, que dice que si el verbo termina en consonante, vocal, consonante, se dobla la última consonante, en este caso, get, se coloca otra T y se le coloca el ING. Lo mismo begin porque termina en consonante, vocal, consonante. Entonces, bueno, aquí hay varios ejemplos que, por ejemplo, se empiezan a preguntar como qué están haciendo estas personas. Lo anterior con el fin es que puedas practicar. Mira, aquí está el ejemplo, entonces, birds. The birds are singing. ¿Sí? Dog. ¿Dónde está el perrito? Vamos a ver cuál es esta. Dog. The dog is chasing the bird. Entonces, si nos damos cuenta, la oración siempre empieza con la persona. La persona, ustedes saben que la persona puede ser reemplazada por un pronombre, por it, she, will, they. El verbo to be que corresponde a esa persona. El verbo en ING y el complemento. La verdad es bastante sencillo, es solo que estas reglas básicamente hay que aprendérselas, pero son muy sencillas. Luego tenemos el tema del estado del tiempo. Entonces, aquí nos muestran las imágenes que son bastante gráficas. Y abajo nos dice qué significa cada palabra. Por ejemplo, hot es muy caliente, pero warm es más cálido. Entonces, aquí tenemos foggy, es como nublado, sunny, soleado. Entonces, es como simplemente utilizar la palabra dependiendo al estado del clima que queremos describir. Entonces, aquí más o menos nos muestran unos ejemplos que podemos observar. Entonces, aquí esto es bastante interesante porque nos muestra básicamente las estaciones. Pues en Colombia es invierno o es verano, pero no se dan las otras estaciones. Pero lo vemos porque normalmente las personas que viven en estos países donde se dan las estaciones, dependiendo de cada estación, tienen que usar cierto tipo de ropa. Sí, por ejemplo, no vas a usar la misma ropa que utilizas en verano, que es bastante descubierta porque tiene mucho calor a la que utilizas en invierno, ¿sí? Entonces, por ejemplo, estas dos personas están, tienen una conversación. Ahora que ya sabemos el vocabulario, veamos cómo preguntar y responder preguntas acerca del estado del tiempo. Entonces, por ejemplo, ella pregunta, what's the water like today, John? Y él responde, it's warm and sunny. What's the water like? Es la pregunta que siempre usamos para preguntar cómo está el clima. Sí, o sea, esa pregunta es invariable. Siempre es así. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos otras imágenes que ustedes te preguntan, Johanna, what's the water like in winter? ¿Cómo es usualmente el tiempo en invierno? Entonces, ella responde, it is usually, o sea, si ven, estamos utilizando las albervias de frecuencia, cool and rainy, y estamos usando la descripción del tiempo, porque una cosa son las estaciones, winter, summer, spring, y otra muy diferente es la descripción de esas estaciones. Entonces, ella está diciendo que en invierno hace mucho frío y llueve mucho, y a veces cae nieve, ¿sí? Entonces, miren que estamos entrelazando aún las cosas que ya habíamos revisado. Aquí hay otras conversaciones que más o menos están describiendo el estado del tiempo. Eso es importante, ¿por qué? Porque vamos a empezar a utilizar conectores. Si ven los mismos de Borain que lloven, entonces vamos a estar utilizando el presente continuo, porque estamos diciendo, ¿está actualmente, en este momento, está lloviendo o no está lloviendo? Es bastante interesante todo el material que tenemos aquí. Aquí explica más o menos cómo podemos armar oraciones, por ejemplo, acerca del estado del tiempo. Entonces, vamos a utilizar el pronombre, el verbo to be, y el adjetivo. Esto es un adjetivo calificativo, porque estoy diciendo que está solgado, que está nublado, que está lluvioso. Entonces, it is sunny today. Cuando nos referimos al tiempo, como es una cosa, siempre vamos a hablar de in. ¿Sí? Porque el verbo no es ella, ni él, ni nosotros, ¿sabes? No es eso, sino it. Tener eso muy en cuenta. Entonces, aquí te explica cómo debes hacer las oraciones. Es muy interesante todo el material que tenemos aquí. Entonces, bueno, hasta ahora hemos hablado de presente continuo, del clima, y vamos a hablar ahora de body parts, and clothes, and accessories. Entonces, aquí tiene varios ejemplos. El primero dice, she's Monica, she's blonde, o sea, Mona. Her eyes are blue, and her lips are red. Entonces, estáis viendo que sus ojos son azules, y que sus labios son rojos. Si nos damos cuenta, entonces, estamos describiendo, she's blonde, her eyes, entonces, empezamos con la primera parte del cuerpo, are blue, and her lips, sus labios son rojos. Entonces, she's wearing, entonces, si nos damos cuenta, ella, estamos utilizando el presente continuo, ¿por qué? Porque cuando yo te estoy describiendo, yo estoy diciendo, ella está usando, o sea, la ropa que tiene puesta, a black long sleeve shirt, and black earrings. Entonces, tiene una blusa, un blusón negro, y aretes negros. Entonces, siempre que vamos a hablar de atuendos, she's wearing, she's using, vamos a utilizar en verbo el presente progresivo. ¿Por qué? Porque la ropa que yo estoy describiendo, la persona la está usando en el instante. Entonces, si ven, no solo estamos hablando de las partes del cuerpo, sino de la forma en que las personas están vestidas, y de los atuendos que pueden tener. Porque, por ejemplo, black earrings, entonces, estoy hablando de sus aretes, ¿sí? Aquí también tenemos otro ejemplo. La verdad, les recomiendo muchísimo que previo a hacer las actividades, nos remitamos al material de estudio, que está muy interesante. Entonces, vamos a observar ahora el vocabulario relacionado acerca del cuerpo, de la cara. Entonces, si ven, tenemos un municipio señalando las partes del cuerpo, ¿sí? Entonces, mis estimados, esto es simplemente aprendérselos. Hay instituciones educativas, a los niños desde chiquitos les enseñan una canción donde señalan las partes del cuerpo, head, shoulders, knees, and toes. Entonces, no sé si alguno lo escuchó. Pero, bueno, entonces, esto es simplemente estudiarlo, aprendérselo, hacer un dibujo, entrar en casa, recordarlo. Hoy no voy a aprender las partes de la cara, luego voy a bajar un poquito más y luego voy a bajar un poquito más. O sea, en este caso, sí, mis estimados, es de memoria el tema. Entonces, aquí tenemos una imagen de la ropa, ¿sí? Súper chévere, entonces nos tiene numeritos. Miren toda la ropa que tenemos. Entonces, aquí es un vocabulario, un vocabulario que nos va a ayudar a ampliar el suyo, enriquecerlo y a trabajar mejor con las actividades. Entonces, por ejemplo, dice que es la 1, porque para nosotros también en español son diferentes camisas, camisóter, bueno, no sé, varias cosas, ¿sí? Entonces, aquí tenemos el vocabulario de esas prendas, diferenciarlas, si es manga larga, si es manga corta, si es cuello alto, si es cuello bajo, ¿sí? Es bastante amplio y muy interesante. Entonces, accesorios, entonces tenemos ring, engagement ring, wedding ring, e-ring, etcétera, tenemos muchos que nos van a ayudar para desarrollar las actividades de esta semana porque debemos de escribir bastantes cosas. Aquí hay una regla de la que hablábamos la semana pasada, que se llama el presente simple. Lo que pasa es que la semana pasada no le dijimos presente simple, simplemente lo estábamos usando con los adverbios de frecuencia. Pero es, por ejemplo, she usually wears a uniforme. Estoy hablando de que una persona usualmente usa un informe. No estoy diciendo que lo está usando ahora, no estoy diciendo que lo está usando en el instante, sino que a veces la usa. Entonces, ¿qué estamos haciendo? El pronombre, el adverbio de frecuencia y el verbo. ¿Por qué le estoy poniendo una S? Porque si estoy hablando del presente simple, no estoy conjugando el verbo, simplemente le estoy colocando una S. ¿Por qué? Porque como está en tercera persona, eso sí lo hablamos la semana pasada, está en tercera persona, entonces le coloco una S para conjugar el verbo. Ana, miren, ¿hasta ahí vamos claros? Sí, señora. Perfecto. Dame un segundo, por favor. Listo. Continuamos. Este tema de contextualización que hice aquí es una actividad muy interesante que vamos a realizar. Es de las últimas que vamos a realizar esta semana. Y habla de contextualización. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar todo lo que hemos venido usando desde el inicio del curso y lo vamos a mezclar en uno solo. Entonces, esta actividad que es la última que ustedes van a realizar es, por ejemplo, un presentador que vienen varias estrellas y él tiene que describir cómo se encuentran vestidas, cómo es el color de su cabello. O sea, las cosas que estábamos aprendiendo ahorita las vamos a describir. Entonces, este es un buen ejercicio para explicar. ¿Sí? Entonces, listo. Hasta ahí terminamos lo que vamos a hacer esta semana. A continuación, lo que vas a encontrar es material de apoyo, actividades que puedes realizar previo a la realización de las actividades. Estas actividades que están aquí no son calificables. Es simplemente para practicar, lo cual recomiendo muchísimo antes de hacer las actividades, por favor. Entonces, bueno, hasta ahí vamos a trabajar el material de apoyo. Ustedes lo pueden continuar en su casa muy juiciosos antes de realizar las actividades. Entonces, nos vamos a remitir nuevamente a activities para ahora sí explicarles cuáles son las actividades que corresponden a esta semana. Bueno, listo. Nos vamos a ir a Learning Activity 4. Esto todavía no está habilitado. A partir del día de mañana lo vamos a habilitar para que las puedan relacionar. Ya saben que lo primero es el Learning Guide, que nos explica cuáles son los objetivos de la semana. Pero más o menos ya fue lo que explicamos en el Training Material. Entonces, la primera evidencia es el Street Life. La vamos a descargar. La vamos a descargar. Hola, Olga. Buenos días. ¿Cómo estás? Listo. Entonces, en esta Street Life vamos a describir un día a día en las calles, como así. Ana Milena, si recuerdan lo que hablábamos ahorita, estamos describiendo a las personas lo que están haciendo y cómo están vestidas. O sea, vamos a empezar a utilizar todo lo que estudiamos en el Training Material. Por eso es muy, muy importante que antes de realizar las actividades, vayamos al Training Material, por favor. No hagamos el examen antes de estudiar la lección, como quien dice. No es necesario que corran. Tú puedes hacer una actividad al día o puedes hacer un día, hacer una, a los dos días hacer la otra. Porque me interesa mucho que estos temas queden claros, no la corren ni ya. Porque, como les explicaba... Como les explicaba... Como les explicaba... Como les explicaba, ya esta semana finaliza el curso las actividades, como quien dice. Pero la próxima la tenemos de Gabriela para ponernos al día. Entonces, no me interesa que corran, sino que lo hagamos mucho a conciencia. Si tienen alguna pregunta, ya saben que yo estoy para contestarla. Pero, por favor, una vez más me reitero, primero el Training Material. Entonces, la primera actividad es la que les decía día a día en las calles. Vamos a describir lo que está haciendo cada persona. Entonces, esta imagen, hay un ejemplo muy similar en el Training Materials. Aquí hay un ejemplo, Lisa, que es esta chica que está aquí. She is walking and listening to music. She is having a coffee and a croissant. She is wearing a black dress and a sneakers. Si nos damos cuenta, estamos describiendo lo que ella está haciendo en el instante. Lo que tiene en las manos y lo que está utilizando de ropa, lo que está usando en este momento. Así vamos a hacerlo con Charlie, con Michael, con Andy, con Luis, en cada espacio. ¿Sí? Por favor, la única manera de que logremos hacer bien esta actividad es primero estudiando el Training Material. Perdone que les reiteré tanto esto, pero de verdad es muy importante. Entonces, cuando terminemos la actividad, simplemente la guardamos en nuestro computador y le vamos a dar Enviar. La guardamos. Algo que les quiero recomendar muy especial es que, por favor, antes de subir una actividad, se fijen de qué es la actividad correcta. Porque se me han presentado casos de que me mandan tres actividades y resulta que me adjuntan el mismo archivo en las tres actividades que son totalmente diferentes. Entonces, por favor, las recomendaciones muy atentos a lo que estamos enviando. Esa es la primera actividad que vamos a realizar. La segunda... Un momento, por favor. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a enviar la actividad? Como hemos enviado muchas, simplemente guardan los fíjeros en su computador, le dan Examinar Equipo y le damos Enviar. Y listo. Vamos a remitirnos a la segunda actividad. Esta es una actividad interactiva. Vamos a darle clic aquí. What do they look like? Es muy similar a lo que vimos ahorita en el Training Materials, que es un presentador. Aquí están las indicaciones. Ya saben que al menos necesitamos cinco, cinco acertadas para que la actividad quede bien. O sea, logremos la calificación. ¿Qué vamos a hacer? Él tiene problemas para describir a las personas cómo están metidas, lo que están usando. Entonces, nosotros le vamos a ayudar. Entonces, él dice, good evening, we are waiting for the start of the night. Entonces, llega la primera persona y simplemente nos aparece, o sea, lo que les quiero recalcar es que esta imagen aparece rapidísimo. O sea, que tenemos que estar muy atentos a las personas que salen del vehículo para saber cómo están vestidas. Entonces, movemos los cuadritos, he is Patrick Smith, he has black eyes and black hair. He is wearing a black tuxedo and a hat. Esa es la manera como vamos a acomodar las oraciones. ¿Cómo sé yo cómo acomodar las oraciones? Bueno, en el training más video nos dan ejemplos de cómo se arman las oraciones, ¿sí? Entonces, vamos a dar aquí, verificar. Al parecer, todas nos salieron verdecitas, todas están bien. Y nos sale un cuadrito que dice perfecto. Simplemente le damos next. Va a aparecer otra persona. Muy atentos a cómo está vestida. O sea, inmediatamente me lo está. Ahora, vamos a detallarlo. Todo lo que aparece porque miren que inmediatamente nos aparece el cuadrito. Ya saben que al menos cinco, al menos cinco, lo mejor sería que fuera más, tienen que estar correctamente. Eso es lo referente a la segunda actividad. Vamos a la tercera. Esta semana vamos a tener una actividad más de la normal. Vamos a descargar un archivito de Word. Permítanme un segundo y se los comparto. Un archivito de Word que se llama Recognizing Body Parts. ¿Qué vamos a hacer? Primero vamos a hacer un ejercicio práctico que dice Look at the following sentence. Choose the correct option to complete them. Entonces, if you don't understand a word, please look up in the dictionary. ¿Por qué nos manda el diccionario? Porque cuando nosotros buscamos, se nos queda la palabra. Entonces, es importante que hagamos este ejercicio muy a conciencia. Consigamos un diccionario. Busquemos las palabras. Entonces, por ejemplo, la primera oración. We wear a hat on our... Entonces, ¿dónde usamos un sombrero? On our head. Entonces, vamos a poner esta palabra aquí. ¿Sí? Entonces, ponemos un circulito a esto. No sé si uno se sienta más cómodo. Así vamos a realizar las siguientes actividades. La otra es Look at the following image. Entonces, vamos a mirar las imágenes y vamos a completar un crucigrama. ¿Sí? Con base en ellas. Entonces, por ejemplo, nos dicen Down, que son las que van así. Y Across, que son las que van así. La idea es que usted ponga, por ejemplo, aquí usted sigue regalando los dientecitos. Entonces, vamos a poner TIF aquí. Y así vamos a ir colocando cada palabrita. Aquí están los numeritos. Así como usted hacía un crucigrama antes. Igual. Esa es la siguiente actividad. Esto lo vamos a guardar, por favor. Lo vamos a guardar. Y nos vamos a ir a... Nos vamos a ir a nuevamente a la actividad. Y simplemente vamos a dar clic en esta parte. Le vamos a dar Examinar a mi equipo y lo vamos a enviar. Les vuelvo a recortar, por favor. Antes de enviar la actividad, vamos a asegurarnos de que esa sea la actividad. Volvemos. Y continuamos con la siguiente actividad, que es Describing the Word. Vamos a descargar un archivo que está aquí. Un PowerPoint. Deme enunciando, por favor, mientras se descarga. Y vamos a revisar las actividades que están en este PowerPoint. Algo muy interesante que vamos a hacer. Vamos a utilizar imágenes y nosotros mismos vamos a empezar a describirlas. Vamos a utilizar imágenes acerca del estado del tiempo. Y vamos a describir el estado del tiempo. Permítanme un segundo y ya les comparto. Listo. Entonces, este es el PowerPoint. ¿Qué nos dice? Use una foto para cada estación del año. ¿Cuáles son las estaciones? Entonces, en el Training Materials vimos que se llamaban Summer, Winter, Cold, Spring. Hablábamos de que en Colombia no estén las estaciones, pero es importante conocerlas porque depende de la estación del año en la ropa que vamos a utilizar. Perdón, perdón. Entonces, al lado de cada foto vamos a describir los atuendos que las personas están usando y el estado del tiempo de la misma. Eso también está un ejemplo en el Training Materials. Entonces, por ejemplo, si yo coloco una foto de invierno, entonces voy a describir aquí en esta parte la ropa. Voy a describir el tiempo primero. Entonces, por ejemplo, si es Winter, estoy hablando de que es Snowy, de que es Cold, o sea, que está nevando, de que está frío. Y la ropa que normalmente utilizamos, nosotros utilizamos chaquetas, guantes, todo lo que tengamos a la mano para que no nos dé frío. Y así, no se les olvide que aquí debemos colocar la foto y aquí vamos a describir el estado del tiempo y cómo está el clima. Entonces, ¿por qué tenemos cuatro imágenes? Porque tenemos cuatro estaciones. Por favor, muy atentos a esto. Guardamos el archivo. Y nuevamente lo vamos a examinar y me lo van a enviar. ¿Cómo lo van a examinar? Le van a dar ahí en descripción, examinar mi equipo y le damos a enviar. Listo. Esa sería la actividad sobre el clima. La siguiente actividad es Consolidation Activity. Vamos a descargar un archivo de Word. Se llama Consolidation Activity porque básicamente vamos a reunir varias cosas que hemos aprendido durante estas semanas en una misma actividad. Es ideal que, bueno, que los conocimientos que tengamos sean a conciencia, o sea, que los hayamos estudiado muy bien. Porque si no, de pronto vamos a estar un poquito más en esta actividad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, permítame un segundo, por favor. Que ya me quedó otra aquí. Entonces, en esta Consolidation Activity, ¿qué vamos a hacer? La primera etapa va a ser un resumen de mi día. Como si recuerdan la actividad que hicimos que se llamaba Daily Realty. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a escribir un texto resumiendo un día cotidiano en su vida, incluyendo imágenes que apoyen la descripción. Ustedes hicieron eso con los adverbios de frecuencia. Si recuerdan, me enviaron un PowerPoint muy divertido con las imágenes. Ahora lo vamos a hacer y podemos utilizar estas mismas imágenes que están aquí, si quieren, si ustedes quieren las cambien. Pero luego vamos a redactar un texto muy parecido a eso. Entonces, si se dan cuenta en este texto, ¿qué estamos utilizando? Adverbios de frecuencia, verbos, orales. Todo lo que ustedes hacen en un día. Pero me ha dado mucho la atención de que aquí estamos utilizando conectores. Si ven, ven, o sea, luego, luego por aquí nos encuentran, when I finish work, cuando termino de trabajar, me voy a la casa, finally, o sea, finalmente, me la volteé, o sea, al finalizar el día. Entonces, vamos a ser muy creativos. Entonces, miren que aquí está el espacio. El día on Monday, yo puedo escribir un sábado, un viernes, no sé, el día que ustedes se sientan más cómodos. La segunda etapa habla de My Last Vacation, mis últimas vacaciones. ¿Qué debo hacer? Primero, lo que vamos a hacer es grabar un audio describiendo una fotografía de sus últimas vacaciones. Si tiene la fotografía, me la manda. Si no la tiene, pues la puede tomar de internet. Entonces, lo primero que van a hacer es un cuadrito muy parecido a este. Van a poner una foto de sus últimas vacaciones, o de las vacaciones que, bueno, que se asemenen a lo que usted desea. Y vamos a describirnos aquí. Por ejemplo, miren este ejemplo muy divertido. My name is Jonathan, and this is my family. In this picture, we are at the beach in Cartagena, where the weather is always very warm and sunny. Si se dan cuenta, él no solo está diciendo que estén con su familia, sino que también está diciendo, utilizando alverbios de frecuencia acerca del clima. Entonces, es muy importante eso. Por eso se llama actividad de consolidación, porque vamos a incluir varios conocimientos que vamos a adquirir. Entonces, él empieza a adquirir cada uno de sus familiares. The woman is my wife, Sarah. She is wearing a white dress and sunglasses. The boy is my son, Mike. She is wearing yellow shorts. O sea, si se dan cuenta, le está adquiriendo a su familia y lo que están utilizando. ¿Para qué? Para que nosotros sepamos identificar quién es cada persona. Este mismo texto que está aquí es el que ustedes me van a grabar en un audio. Entonces, mucha atención con esta actividad. O sea, son básicamente tres actividades en una. ¿Por qué? Porque primero tengo que hacer esta parte que está aquí, que son más o menos daily routines, como un ejemplo. La segunda parte es buscar la fotografía, escribir el texto y ese mismo texto mandarlo en un audio. ¿Cómo vamos a enviar todo esto? Permítanme un segundo y ya les explico. El archivo de Word lo vamos a guardar cuando lo terminemos de realizar. Y el audio, ustedes saben que lo pueden realizar en Bocaro, en la página donde yo les he recomendado. Entonces, vamos a entrar aquí a Consolidation Activity. Le vamos a dar Examinar para subir el texto de Word. Si ustedes el audio lo hacen en Bocaro, simplemente me pegan el link aquí y le dan a enviar. Si lo utilizan o graban el audio por otra parte, simplemente le vuelven a dar Examinar mi equipo y ustedes saben que se pueden anexar varios archivos. Esa es prácticamente la última actividad. Porque la que sale al finalizar es una evaluación, una encuesta, perdón. Una encuesta que ustedes van a hacer de cómo les pareció el curso, de lo que aprendieron. Eso es simplemente le dan clic aquí y empiezan a desarrollar las preguntas. ¿Sí? Entonces, estas son las actividades referentes al Learning Activity 4. De todas maneras, quiero agradecerte, Ana Milena, por tu asistencia y puntualidad. Olga, muchísimas gracias por acompañarnos en prácticamente todas las sesiones en línea que hemos tenido. Ya saben que cuentan con todo mi apoyo. Esta es la última semana de actividades, pero nos resta una semana más para ponernos al día, para desarrollar las actividades que nos hemos hecho. Lo que necesiten, ya saben que me pueden escribir a través de Private Message o a través del foro de preguntas e inquietudes. Les mando un abrazo, muchísimas bendiciones para ustedes esta semana y éxitos en las actividades que vamos a desarrollar. ¿Listo? Ok, pero muchas gracias, lo mismo. Bueno, Ana Milena, que estés muy bien. Con muchísimo gusto, Olga. Gracias a ti. Gracias.